Mira, un padre buscando la merienda de sus hijas. Y tiene que ser lo mejor. Porque son sus hijas. Son todo marcas originales, Aldi. Porque tiene que ser bueno y barato. Porque comen como lijas. Lo bueno gusta. Barato gusta más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla. A solo 1,99, un 15% menos. Así de fácil. Así de, Aldi.